Y llegamos allá y preguntamos por mujeres que hayan trabajado de misioneras en la isla de Pascua y quedaban niñas, que es Sol Pretonila y Sol Esperanza. Sol Pretonila era la directora de la escuela, que simplemente sus papás se van a formar de isla y Sol Esperanza saca profesora. Y ellas me mostraron fotos para que les digo cómo se emocionaron cuando veían a sus compañeras en la isla de Pascua. Fue muy bonito. Cuando supieron que la vía que era Rapanui, se recordaban sus años en la isla. ¡Uy! Fue bien emocionante esa parte. Y nosotros nos enteramos que el que hizo la congregación ahí en Boróa llegó en el mismo viaje porque era amigo del padre Sebastián Inglés. Entonces ahí supimos que cuando la sociedad de amigos de Isla de Pascua construye este leprosario dice ya está muy bonita la construcción, pero es que él lo va a atender. Y el padre Sebastián dice, uy, digamosle a mi amigo y a Boróa que nos manden las hermanas misioneras para acá y así tenemos personas para atender. Así que, bueno, y aquí Boróa significa tierra de huesos porque es un lugar donde las monjas van de retiro ya. Se quedan ahí y ahí se mueren. Entonces hay un cementerio. Y fuimos al cementerio y empezamos a buscar tumbas de las hermanas conocidas que sabían que habían estado en la isla y ahí la encontramos. Miren, esta es una fotografía, no sé exactamente quiénes son ellas, pero son en Boróa cuando Felbel Mayas con Humberto Monina nunca las iban a buscar. Estas son todas fotografías de Felbel Mayas. Y eso me gusta porque son escudos de Petronila, sobre todo son en Margarita, que está en la tumba. El que encontró Betty es ella. Y yo digo, imagínense, una sabía ahí que fue la hija de su amigo Rafael a visitarla al cementerio. Ahí viene una experiencia bien particular ir a Boróa. Fuimos dos días y los dos días estuvieron encantados, recibiendo, contando su historia. Lo mismo le decía yo, la gente en la isla, cuando le mostramos a Alberto Otus, que imagínense, él fue el practicante en el cruzario. Y estas fotos, su cara de sorpresa, de admiración, de recuerdo, la mamá de la Betty. Mira, ahí está mostrando cuando estaba ella con el marido, Alberto Otus, un médico que iba después de cada dos años de la Armada. Y como les contaba, para mí son súper descubrimientos cuando le cuento esto de la guitarra o esto que es de la coincidencia. Pero imagínense para ellos que se recuerdan ellos o un familiar cercano o ellos mismos en aquellos años, simplemente, mi súper descubrimiento para ellos son recuerdos. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer ahora, porque esta gente mayor el día de mañana se va a gastar. Bien. Y, bueno, la entrega, como les cuento, es un informe, que es una memoria técnica matrimonial disponible para todo el que la quiera ver. Y eso yo lo entrego así en PDF o lo entrego en un autocar, por si la municipalidad o la misma aldea necesita los planos para trabajar con ellos. Y hacemos las plantas, porque tomamos las medidas, ya con distribución espacial, ver las elevaciones, cómo quedan. Eso es lo que está de actuar. Lo mismo del conjunto central, ahí se ve la elevación, el punto azul, las medidas que tuvieron. Y hicimos, para no ser tan adiós, para que no entiendan lo de la planimetría, lo hicimos una especie como de maqueta 3D, para ver si acaso tenían los dos corredores, que describen los escritos, el trabajo que también tenía dos, tengo que tener uno, el sector central con las dimensiones, y en el fondo por eso es como levantamiento crítico de la historia constructiva. Teníamos que entregar esta parte, que es la que hago yo, porque Betis hizo lo de la historia y la Sol hizo el diagnóstico del estado de conservación. Y hacemos esto, de contarlo allá en la aldea, en el colegio, en la escuela, donde sea. Aquí tenemos, estamos entregando el tótem, que es el mismo que está en el museo, donde ustedes pueden visitar, que toca las canciones de la isla Pascuantigua. Las canta Papá Kiko, muchas. Y fotografía, que son estas que ustedes vieron. Entonces, hicimos un recorrido, estuvo en el colegio católico, ahora está en el Lorenzo Baisa Vega, es tu partido de la municipalidad, en la biblioteca pública. Ahora se va, ahora que llegó en noviembre, se va a la aldea educativa y después en el verano va a estar en el museo. Así que, y la que se quiera en la isla, para que recorra. Bueno, nosotros siempre pensamos esto, que las cosas que están en el museo FONC están por esta historia. O sea, la Sociedad Amigos de Isla de Pascua se formó en 47, el museo FONC se formó en 37. Los intereses de las personas que estaban en el museo FONC eran de arqueología, el tema de la isla de Pascua, el pueblo originario. Y ellos, a su vez, eran miembros de la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. En un momento que se enferma el alcalde Pedro Atán, dice, alcalde Rapanui está en el continente porque está enfermo y atendido por el doctor Roberto Gajardo Tobal. Y él es el que instalizó los sueños del museo FONC y está la construcción, y está el museo ahí. Entonces, siempre hubo este nexo, exacto, esta amistad. Tanto así, que Félix Mayer cuando muere, las cosas están en el museo FONC. Y ahí es la colección Rapanui que hay en el museo FONC. Por las cosas que la gente le regalaba a Félix Mayer, porque imagínense, él era el tesorero y hacía todos estos viajes y ya no podía regalarle más cosas. Él le encantaba el tema arqueológico. Entonces, por ejemplo, ya le decían lo del anzuelo, él traía una piedra, la piedra agoradaba, ya más así, más así, hasta que hacía el anzuelo. Entonces, así es la colección que está en el museo FONC, incluyendo el tema del MUAI. El MUAI se trajo en 51, que coincidencia que haya sido justo en los años 47-53. O sea, toda la comunidad participó en la traída de ese MUAI al continente, porque así como la sociedad de Isla de Pascua tenía que hacer bingos, rifas y un montón de cosas, tenía que a su vez sensibilizar a la población aquí en el continente. Tenía que enseñar, tenían que contar que era Isla de Pascua, que era una civilización muy avanzada que lograba hacer estos MUAI. Más encima, que estaban pasando por esta situación, tenía que lograr que los conocieran y que los quisieran. Entonces, era la más temera de llegar al Estado chileno, a la población, quizás con dinero en Chile, no sé, pero que para que fuera la ayuda, para que no fuera esto, imagínense, o sea, construerte un barco al año, no se le puede pedir más tampoco, si lo hacían más o menos, pero el maestro hizo cinco meses, cinco meses, que eran seis días, que eran las condiciones difíciles de llegar, o sea, mucho, mucho, mucho corazón, mucho. Cuando la mamá de la Betty se vino a estudiar acá para ser matrona, esto lo ofrecieron allá, en la misma sociedad, y dijeron, bueno, pero el intendente, que era Humberto Comorina Lujo, se queda en mi casa. Y cuál era la casa, la primera zona naval, o sea, la intendencia, no, ahora es la primera zona naval, o sea, llegaban a los mismos lugares, si se arrancaban de polizontes, la sociedad de Amigos de Islas Pascos se preocupaba de darle lugar, alojamiento, incluso trabajos, algunos llegaron a tal, entonces, hacía educación, cuando se muere, luego eso va a saber nuestro profesor, como es que se murió abogado, la mamá le dice, la señora le dice a Fernan Mayer, ¿por qué no hacemos una beca para que vayan los niños de Rapa Nui a estudiar al continente? Y esa beca, lo primero que la tomaba fue Alfonso Raffo y al de profesor normalista, y miren qué hizo la revolución después y todo lo que hizo, también fue la señora cardinal que también fue de profesor normalista. Entonces, si se ven, siempre encontraron un apoyo en la sociedad de Amigos de Islas Pascos que era ubicada en el Museo Fonk, que es donde nos fueron a parar las cosas, y esa es la historia que está guardada en el museo, que nosotros con Betis siempre queremos trabajarla, gracias al fundar que ganamos los recursos, podemos investigarla, y encontramos toda esta manera, ojalá lo más didáctica posible y práctica para devolverlo a la isla, porque sentimos que a lo mejor devolvieron a ti, es una cosa, no cuenta la historia, ni se enteran ustedes de cómo fue y ni la pueden usar para, no sé, compartirla, enseñarla o lo que venga. Eso. Muchas gracias.